Este lugar que nosotros conocimos allá por el año 89 y del cual empezamos a veranear y nos enamoramos porque realmente es un lugar muy lindo desde el punto de vista paisajístico y también desde el punto de vista social porque es muy tranquilo, bueno es un balneario a la medida de lo que nosotros queremos como veraneo. Este lugar tiene como dominio del lugar indudablemente el mar, pero también sus médanos fijados hace ya mucho tiempo con pastizales especiales y plantado un bosque también que tiene ya unos más de 50 o 60 años, o 70, no sé, porque el tiempo ha pasado. Y este bosque en este momento y al ser fijados los médanos convive con los pastizales de la zona, de la zona pampeana y creando un paisaje muy atractivo, todavía muy agreste porque no está tan colonizada por el turismo. Así que este lugar para nosotros tenía y tiene, sigue teniendo una calidad paisajística muy importante. Y es por esa razón que después de un tiempo de veranear aquí, decidimos comprar un terreno y hacer nuestra primera casa, nuestra primera vivienda familiar hecha por nosotros. Siempre habíamos habitado casas, por supuesto como todo arquitecto, las habíamos remodelado de arriba para abajo y de abajo y de abajo para arriba, pero esta era la primera obra que iba a iniciar desde cero. Este lugar, como les contaba, tiene, produce durante los días, las diferentes horas del día y durante las diferentes estaciones del año, atmósferas muy singulares que exaltan todos los sentidos, desde la vista, el olfato, digamos, el disfrute, es completo cuando uno sabe sumergirse en este paisaje. Y la característica importante como para construir en este lugar es que los vientos marinos, tan importantes y tan fuertes en nuestra costa, se ven atenuados por este bosque. Y además la otra cosa es que hay una sombra permanente debajo del mismo, con lo cual la manera de construir en este sitio, entendíamos por nuestra experiencia como veraneantes, que era muy particular, que era importante para intervenir en este sitio, entender que se podían hacer con materiales y con técnicas constructivas propias de este ambiente, y también el hecho de hacer una pasa de veraneo, también nos invitaba o nos comprometía con investigar en formas de habitar que tengan que ver con el ocio, con la vida al aire libre, con la vida distendida, que significa estar de vacaciones. Entonces nosotros, de alguna manera entendimos que teníamos que intervenir en este lugar, que para nosotros era muy bello y aún muy agreste, como dijo Guillermo hace un ratito, casi de una manera imperceptible, es decir, no queríamos que apareciera la construcción, sino que queríamos simplemente tender una sombra, no una sombra porque la sombra existía, sino una protección a la intemperie para desarrollar nuestra vida de veraneo lo más vinculado a ese entorno que nos fuera posible. Y así fue entonces que nosotros pensamos que primero teníamos que hacer una casa que no implicara un costo importante, porque no teníamos el dinero disponible, pero también porque de alguna manera no queríamos, no necesitábamos para nuestra familia una casa muy grande, y queríamos tampoco ocuparnos del mantenimiento de esta construcción. Por esa razón, aún cuando todavía no habíamos experimentado prácticamente nada con hormigón, más que pequeños detalles, decidimos que íbamos a hacerlo con este material, fundamentalmente por esa razón de que era un material del cual no íbamos a tener que estar pendientes de su mantenimiento, porque además nos daban sus posibilidades estructurales, nos daban libertad formal absoluta, y combinada simplemente con otro material vidrio, que es el que nos permitía estar conectados a través de la transparencia con el bosque. Sí, me gustaría que observen tres cosas. La preocupación por que la intervención sea lo menor posible tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente quiero decirles que casi no volteábamos árboles. Los árboles mínimos, mínimos como para meternos en este lugar, y como para no transformar nada, la casa está apenas apoyada, casi flotando, como para contarles al mundo que no queremos agredir ni siquiera el territorio, está medio como flotando. Y la tercera cosa que les quiero decir que observen es que observen que la casa no tiene un jardín, como tradicionalmente tienen las casas. Esto es lo que estaba. Tratamos de no cambiar nada. Las ramitas, las ramitas que están en el piso, están como tuvieron siempre. Alguna vez la alquilamos y un inquilino pretendió barrernos el piso, barrerlo con una escoba. Y le dijimos que no, que por favor, para nosotros era importante que ese territorio sea igual que como el primer día que nosotros llegamos al lugar. La otra cosa también que uno conseguía con esa transparencia, por otro lado, visto desde afuera la casa, lo que los vidrios hacen es reflejar el paisaje, con lo cual el edificio desaparece, es decir, se convierte en un reflejo del paisaje que está enfrente. Acá pueden ver lo que comentaba Guillermo, que como el terreno tiene una pendiente suave, apoya en el extremo, en este extremo, y se va despegando del suelo como para que el suelo pase por debajo, pareciera que el suelo puede pasar por debajo de la casa. Ahí en realidad pasa, ¿no? En el deque es como un elemento que está sobrevolando. Paso imágenes como para que ustedes puedan verificar lo que veníamos expresando. Como les dije, este tema, el hormigón fue el material que decidimos para hacerlo. Y fíjense que construir una casa sin una experiencia concreta con el material y su tecnología, y hacerlo en un medio ambiente de características climáticas, topográficas, ecológicas, sobre todo de recursos humanos que desconocíamos, fue realmente un desafío. Por supuesto, un desafío estimulante, porque pretendíamos que esto nos sirviera como para hacer una especie de experiencia nueva, despojada de todo tipo de ataduras, a prejuicios, respecto de materiales, respecto de nuestra profesión, porque, claro, no había nadie que nos dijera, miren, esto no lo queremos así. Era algo para nosotros, y ahí dijimos, bueno, acá con esta casa vamos a hacer lo que realmente sintamos que hay que hacer para este lugar, y lo que podamos hacer en este lugar, porque fíjense que al desconocer también la mano de obra, nos teníamos que enfrentar a una búsqueda de personas que pudieran trabajar este material, y para eso también lo que hicimos fue empezar a hacer una documentación muchísimo más estricta y más extensa que la que hacíamos habitualmente para una casa con construcción tradicional. Lo que hizo también que en el futuro se cambiara la manera de trabajar del estudio. Empezamos a trabajar también, porque al permitirnos el hormigón trabajar con, digamos, con formas muy complejas, también empezamos a trabajar con esta nueva herramienta de trabajo que era la computadora y sus diferentes programas. Perdóname, quiero contarles que se produjo una contradicción entre que queríamos estar viviendo entre los árboles, totalmente vinculados a la naturaleza, y la inseguridad del lugar. Entonces decidimos, pensamos, construir una casa en la cual la mitad está muy protegida, muy cerrada y con rejas, como para protegernos en algún momento de noche, pero esto es totalmente vulnerable, prácticamente ni tiene llave, o sea que podría entrar cualquiera a este lugar. Pero queríamos que esto sea totalmente transparente y que parezca que estuviéramos en el exterior. Y entonces esta vivienda hacia adentro se cierra con este portón, cierra la parte segura, de este lado, que la parte segura es la cocina, un pequeño baño en el medio de la planta y las dos habitaciones, y se cierra también, bueno, no sé ahora si después se verá, bueno, se cierra, digamos, por el otro extremo, como una entrada desde el living a este sector seguro. La otra cosa que, digamos, nosotros nos planteamos para esta casa es crear también un mobiliario que acompañara en rusticidad y en falta de mantenimiento, igual que el hormigón, el mobiliario se comportara de la misma manera, con lo cual empezamos a trabajar mesadas de hormigón que nunca habíamos hecho y a hacer unos muebles que fueron hechos con madera reciclable y que son de madera maciza, con lo cual son muebles fuertes, muebles pesados, muebles que si rompían los cristales no se podían llevar o les resultaba complicado llevarse. Es decir, todo pensado como para... O sea, que como no teníamos tampoco noción de cómo se comportaba este lugar con el tema de seguridad, porque siempre habíamos ido a casas alquiladas y nunca habíamos estado pensando en que dejábamos esta casa todo el invierno, después entendimos que la situación no era tan compleja porque, digamos, con un sistema de alarma se resolvía, pero bueno, eran todas hipótesis que nosotros íbamos haciéndonos para resolver desde todos los aspectos, los técnicos, los formales, los obstructivos, esta casa. Perdón, quiero decir algo que tiene que ver con uno de nuestros principios fundamentales en toda la arquitectura. El lujo es una mala palabra. Para nosotros el lujo es una obscenidad. Desde el punto de vista de una actitud social y el compromiso social que tenemos los arquitectos, creo que, por lo menos en la Argentina, no pueden existir las cosas vinculadas con el lujo. Bueno, desde todos los lugares de la casa había que estar en contacto con ese exterior. Aún en aquellos que eran, como les conté, el baño, que era un lugar en el centro de la planta, por lo cual empezamos a investigar, a trabajar, no a investigar, perdón, también con perforaciones en los techos, que tampoco nunca habíamos experimentado, y a experimentar, sí, ver con la obra misma y entender cómo entraba la luz, cómo se reflejaba en diferentes momentos del día. Es decir, qué efectos, qué atmósferas creaba, qué efectos visuales de sorpresa producía en el interior. Fue todo una, digamos, una casa en la que aprendimos muchas cosas que después seguimos aplicando en las casas sucesivas. Bueno, como verán acá, uno está prácticamente fuera, sí. Después de esta casa, de esta pequeña casa, tuvimos la oportunidad, y como veíamos que Mar Azul crecía, y que era bastante rentable alquilar las casas durante todo el verano, y con ello tener una entrada de dinero que no pesara el tema de mantenerla, nos decidimos, y porque cobramos un dinero por una situación especial, decidimos, y además porque nos quisimos ir bien al extremo de Mar Azul, en el lugar más alejado, donde los latos eran muy baratos, pero además teníamos la certeza de que prácticamente queríamos que hasta allí no llegaba la población. Nos fuimos justo a un extremo, hacia el fondo de Mar Azul, y contra la reserva. Y para hacernos la casa que queríamos reservar para veranear nosotros, y así poder alquilar la otra. Y en esta casa lo que hicimos es forzar esa materialidad al máximo. Es decir, desaparecieron todas las columnas que en la casa de Mar Azul convivían con los tabiques, columnas de perfiles de acero que convivían con los tabiques de hormigón, y esta casa le pusimos de nombre Casa de Hormigón, porque iba a ser, junto con el vidrio, el único material reinante. Esta casa, el terreno también era un terreno muy desafiante, con una pendiente muy importante, con lo cual esto de someter la decisión del proyecto a esa impronta particular de la topografía y el bosque, se podía hacer de manera muy notable, muy notoria. Aquí van a ver que esta casa tiene, por supuesto, dos fachadas bien diferenciadas, una fachada de servicio, que es la que se entierra en el Médano, y la fachada... La anterior. La que vimos anterior. Y la que vimos antes, que es la fachada balcón, ¿no? Que desde la cual uno ve todo el bosque. Acá verán que es una planta muy sencilla, es un prisma, apenas dividido para armar los diferentes ambientes por unos tabiques de hormigón, que en este caso lo que hicimos fue, ahí sí, decidir que los muebles del mobiliario podía ser de hormigón. Y todos estos elementos son lugares de la salamandra, lugares para hacer el fuego, para guardar la leña y placares para el lado de los dormitorios. Y también aparecieron estos, que después lo hemos usado mucho, que los llamamos en su momento para vista, porque en realidad para sol no son, o es muy poco, porque estamos a la sombra del bosque y no es necesario cubrirse del sol. Pero en este caso era, como todos los ambientes daban ese frente, y nosotros queríamos que siempre hubiera una relación entre todos los ambientes y el bosque, estos elementos nos servían para de alguna manera tapar las visuales o controlar las visuales hacia las partes más íntimas de la casa, que son los dormitorios. Sobre esto sobrevolaba un techo único con una abertura cenital, que ahora verán el efecto dentro. Bueno, acá tienen el tema de los parasoles, que a su vez también hacen como lo hacían en Corbusier, y como lo podemos ver en la Casa Curuchet, en La Plata, hacen recorte, lo que hacen es que uno pueda, con esos marcos, hacer recortes en ese paisaje y hacer foco en esos recortes. buscamos, por supuesto, que esos tabiques no impidieran la entrada de sol a la mañana, para asolear todos esos ambientes, y ya les digo que todos y todos los ambientes queríamos que estuvieran completamente relacionados con ese bosque calmo y emocionante. Bueno, el interior, como ven, está trabajado completamente en hormigón, ahí se hacían trabajos con estantes de hormigón, mesadas de hormigón, mesas de hormigón, y lo único que eran muebles, digamos, una vez terminada la casa, lo único que había que hacer es llevar unos camas, unos somieres, unos colchones, unos sillones, y la casa ya estaba equipada. Todo lo hicimos con un criterio de austeridad y de falta de mantenimiento, estos, los muebles de la cocina eran de MDF, simplemente con un laqueado, no ni siquiera con un laqueado, con barniz, para no tener problemas de que se rompa el revestimiento y que fuera algo que no tuviéramos que modificar a lo largo de la vida útil de la casa. Bueno, con esta casa que tuvo mucha repercusión desde el punto de vista de la matrícula, porque recibió un premio importante que fue el premio de la de la escase, en ese momento era de la escase PAU, para que era en el primer año que se abría para todas, para las obras en todo el país. Y además tuvo también mucha repercusión en el lugar mismo. La gente pasaba y como esto no era una casa habitual en Mar Azul, que mayormente tenía como una arquitectura de cabañas de madera, así como una arquitectura pinturesquista. Y esto entonces fue muy conmocionante para la gente que visitaba el lugar. Y tuvimos mucha cantidad de visitas. La verdad que los primeros años no podíamos veranear porque nos venían a ver y a preguntarnos cómo era, cómo era esto, cómo se podía construir. Y así que bueno, empezamos a tener muchos pedidos y construimos, como algunos ya saben porque han estado por el lugar, muchas casas. Y ahí se nos planteó entonces el tema de, claro, todas con la misma propuesta estético-constructiva. Entonces se nos presentó el problema de cómo hacer que cada una de estas casas tuviera una arquitectura singular y particular. Y para eso hicimos como mucha, poner mucha energía en entender y conversar mucho con el cliente cuáles eran sus necesidades para veranear y cuáles eran, digamos, sus deseos como veraneantes para vivir en esa casa. Y qué recorte de ese bosque nos tocaba en suerte en cada oportunidad y sacarle el mayor provecho posible y que, digamos, que la arquitectura naciera de esas dos circunstancias. La vida que se iba a desarrollar dentro de la casa y el bosque donde iba a estar implantada. Nosotros teníamos que buscar elementos que definieran cada una de las casas y como dice Mariví, uno de los elementos era el uso. Pero otra cosa fundamental era el territorio. O sea, leer perfectamente las distintas forestaciones y leer perfectamente la topografía del terreno. Eso nos daba como elemento disparador de ideas en la arquitectura. Y bueno, ahora les paso rápido. Esta era una casa donde era para un matrimonio, para una familia ensamblada, con lo cual, digamos, el sector del nuevo matrimonio quería estar como muy aparte del resto de la casa. Y el terreno era de una pendiente importante. Entonces la casa se fue acomodando esa situación como dos sectores bien diferenciados. Acá también nos pidieron trabajar con madera en algunos de los muros. Y lo que hicimos fue utilizar la misma madera del encofrado de los tabiques para la reutilizamos en estos tabiques que son de madera adentro y afuera. Esta casa que era para alquilar y era entonces en un terreno con bastante pendiente, lo que hicimos fue trabajar como con cajitas separadas donde se podían ir dando los diferentes ambientes, con cierta intimidad entre ellos, porque muchas veces los veraneos se hacen mezclando familias o agrandando la familia, el núcleo familiar básico. Esta también era un terreno bastante particular con una loma importante, con lo cual eso nos permitía trabajar a medio nivel entre los dos dormitorios que separaban hijos de los padres y a medio camino el sector social y a medio camino el sector social que reunía a todos. Esta era una casa que en realidad de este lado se ven nada más que dos niveles, pero está desarrollada en tres porque también la pendiente era muy importante y el programa muy extenso. Entonces queríamos que la ocupación de la casa no fuera tanta como para que el bosque tuviéramos que talar demasiados árboles. Entonces nosotros lo que trabajábamos era con esos tres niveles para hacer más chica la planta. Esta también aprovechando el desnivel para crear una casa para huéspedes, un sector de la casa para huéspedes. En esta lo mismo, una casa con un sector social muy grande porque si bien solamente tenía dos dormitorios, el sector social era bastante importante porque solían recibir amigos que por ahí se quedaban una noche y entonces ese sector debía tener ciertas, esa zona debía tener la posibilidad de sectorizarse para asumir ese uso. Esto lo mismo, ven que también este tema de superponer dormitorios y para achicar la planta porque ya les digo los lotes no son muy grandes y de esa manera trabajar sin cortar árboles, tratando de que los árboles formen parte de la propuesta, siempre que sea posible. Haciendo que la casa, que dentro de la casa se viva al afuera de una manera muy completa. Es decir, tratando de muchas veces, como les digo, que esto parezca un quincho, parezca un semicubierto más que una casa cerrada. Porque, digamos, la integración esta es la que te hace disfrutar de una vida, es como que vos no tenés cien metros cuadrados, que a lo mejor es lo que tiene esta casa, sino que tenés la superficie de todo, la casa más el lote para vivir completo. Bueno, otro ejemplo de esto, vean, digamos, la simpleza de resolución, trabajamos en muchos casos con cuchetas, porque los lugares de veraneo, los dormitorios, son lugares donde uno está muy poco, no es como en una casa permanente donde el dormitorio se transforma en escritorio, o se transforma en un lugar para estar con amigos, entonces hay como un tratar de estudiar el tema específico del uso de manera particular para cada una de las familias. que los elementos sean los mínimos, aconsejar a los clientes de que no se compliquen con elementos que uno trae como mochila de la vida en la ciudad y que traten de despojarse de estas cosas para así poder gozar de la vida de vacaciones. El tema de, por supuesto, la entrada no solo del paisaje, sino de cómo la luz va bañando los diferentes lugares y cómo, digamos, va sorprendiendo, porque esa luz es siempre cambiante durante todo el día y entonces va poniendo acentos en diferentes lugares y creando de esta manera, junto con la complejidad espacial, una atmósfera de interés. Entonces, sigo mostrando ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? El hormigón, fíjense que se transforma en bancos, en barandas, en escaleras, es decir, es como que va colonizando a medida que uno va avanzando en los proyectos, casi todos los elementos de las casas. Y en un determinado momento, ¿querés hablar? Sí, se nos quemaron los papeles cuando tuvimos que salir del bosque. Cuando nos pidieron una casa frente al mar, muy cerquita del mar, muchos de los elementos que nosotros habíamos analizado, que tenía que ver con la sombra, que tenía que ver con la protección que nos daba la naturaleza, ahora ya no estaban. O sea, ya no podíamos trabajar con losas muy finas, sino que teníamos que pensar en ponerle especie de sombrillas o elementos en los techos para protegerlos de la temperatura. Ya no se podían hacer las ventanas de manera que, las ventanas corredizas, porque frente al mar es casi imposible tener ventanas corredizas, teníamos que pensar en ventanas de abril, porque el viento marino y la arena producían muchos conflictos con las ventanas corredizas, así que tuvimos que pensar en ventanas de abril, tuvimos que pensar en que el viento, ya las ventanas no podían ser tan grandes, teníamos que proteger algunas áreas, por ejemplo el sureste, que es este, había que protegerlo porque el viento sureste en este lugar es muy complicado. Esmerila el vidrio. Claro, pica el vidrio, lo esmerila, así que hubo que cambiar un montón de elementos que tenían que ver con la propuesta inicial para poder resolver una nueva implantación, un nuevo lugar para poner este tipo de arquitectura. Fíjense que todos los techos tienen como una especie de sombrilla, como un deck en el techo, que en algunos casos es habitable, y en otros casos no, para tratar de resolver el tema de la temperatura sobre... Sí, y también del tema del hormigón, porque estos techos como ven no tienen carga, no tienen contrapiso de pendientes, simplemente es el techo, y entonces estaba expuesto el hormigón a tener fisuras por dilatación, donde será fundamental poder hacer una sombrilla para estas losas, para estos techos. No quiero extenderme porque tenemos mucho para contarles, pero bueno, ven esta casa, digamos, lo que tenía que hacer es llegar... Acá les contaba, era un médano, y por supuesto, el señor que compró el terreno, lo que su propósito era mirar el mar, no lo había comprado en la primera fila, pero estaba en la segunda fila y había que legarse lo más posible para tener vistas al mar. Y bueno, conseguimos este apilamiento también en tres plantas para que pudiera llegar con su última planta, donde está el dormitorio principal, el dormitorio en suite, a esta terraza desde la cual se ve el mar. Bueno, luego aparecieron también, en vez de casas, conjuntos, todos con conjuntos habitacionales también en el bosque, pero por ahí en zonas que ya no estaban tan arboladas, con lo cual también hubo que empezar a trabajar con techos, con aislación, y digamos, lo que siempre intentábamos era que cualquiera fuera el programa, lo que nosotros pretendíamos es que la convivencia entre la arquitectura y la vegetación fuera sumamente íntima. Y digamos, también lo que pretendíamos es que en un conjunto, lo que queríamos es que cada habitante que fuera a residir en una de estas unidades, tuviera ese contacto con la vegetación y a su vez, como estuviera íntimamente protegido de las vistas a sus vecinos. Entonces hay todo un tema de estudio de que a una ventana se le contraponga una vivienda que no dé la ventana, es decir, un estudio de la intimidad de cada una de esas unidades habitacionales. En este otro conjunto también pasaba lo mismo. Después se nos empezaron a surgir, incluso gente que se había construido con nosotros casa de veraneo, que nos encargaron casas permanentes en la ciudad. Y este es un ejemplo de ello, es una casa en la ciudad de Buenos Aires y son dos casas en realidad en un terreno en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que nosotros también hicimos fue recrear nuevamente un paisaje que permitiera que estas dos casas convivan sin molestarse y cada una disfrutando de su propio espacio verde. Entonces la casa de frente, la que da la calle, se eleva para dejar pasar por debajo solamente el hall y todo el pasaje a la casa del fondo, las cocheras de ambos y tiene su nivel cero, en realidad su nivel social en el primer piso y la casa del fondo que lo tiene a nivel de suelo. Cada una de esas casas recrean dentro con un patio, giran alrededor de un pequeño patio que de alguna manera, al cual van dando todos los ambientes y eso es como una especie de linterna por la cual va entrando también la luz y pegando en diferentes lugares de los ambientes que la rodean. Después nos pidieron un edificio de propiedad horizontal y en un sector sur de la ciudad, todavía no construido, en ese momento no muy construido, pero que estaba en un proceso de crecimiento. Y también en esta oportunidad lo que nosotros hicimos es, por supuesto, cambiar la lógica. El hormigón quedó reducido a las dos fachadas y al interior de la vivienda porque obviamente las medianeras, mientras estuvieran expuestas y no hubieran edificios construidos, no iba a ser un buen material para resolver la aislación térmica como tabique. Entonces también adecuamos ese sistema para esta nueva circunstancia. Entonces esta casa, lo que hicimos fue armar una fachada que nunca tuviera un mantenimiento, no hay que hacerle nada a esta fachada porque son estos tabiques de hormigón y un balcón bastante profundo y una carpintería, con lo cual la administración, el consorcio no iba a tener, ya sabemos que es muy complejo en estos pequeños edificios, el tema del mantenimiento, queríamos que tuviera un buen envejecimiento el edificio y así lo logramos recurriendo solamente al hormigón. Y dándole con estas fachadas un espacio extra con estos balcones, con este elemento intermedio que es, digamos, como un umbral entre el espacio público y la interioridad de la vivienda. Darles un lugar de disfrute de estos pequeños, dar aire libre de estos pequeños departamentos que son departamentos de somonoambientes. Seguimos también, nos volvieron a encargar otro edificio y lo encaramos con el mismo criterio, un edificio más grande, pero con exactamente el mismo criterio que es, digamos, mantener en las fachadas el hormigón y recrear, resolver la planta más, el programa de mayor metros cuadrados en dos bloques para mantener un jardín interior y al que van dando las viviendas, hacer como un pulmón del propio edificio. También con estos monomientos y lo que queríamos es darle, no un balconcito, sino por lo menos una mínima terraza donde se pudiera sacar una mesita y un sillón o una hamaca para disfrutar del aire libre, porque, digamos, estos árboles iban a ir creciendo y acá se iba a crear un lugar lleno de verde. No hemos vuelto al lugar, no sabemos cuánto crecieron los árboles, esperemos que lo estén disfrutando. Todos los departamentos, había de monoambientes y era un programa como más complejo, con muchas diferentes unidades de vivienda, hasta duples y de cuatro ambientes, y en todos nuestra preocupación era darle un espacio generoso, lo más generoso posible al aire libre. Siguieron viniendo en otros, ya no en Mar Azul, en otros lugares de la costa, y bueno, siempre lo que nosotros hacemos es responder a esa particularidad del programa y del propio recorte de terreno. En esta oportunidad, un terreno muy difícil, con una pendiente de casi 14 metros entre el extremo, la parte más alta del lote y la parte más baja, con lo cual esta casa hubo que iniciarla pensando en el transporte de los elementos para poder construirla. Entonces así nació, con esta importante rampa, que fue lo primero que se construyó, y después la casa se fue como montando en dos, en tres niveles sobre el médano, lo fue escalonando. De nuevo, lo que los clientes querían es decir, disfrutar de esa vista privilegiada, en esa cima a 14 metros de altura, de las copas de los árboles y de todo el vecindario. En este caso, como estaba muy aislada de las vistas de los vecinos, las vistas de todos los ambientes al paisaje fue explotada al máximo, con ventanales muy grandes y despojados de para vistas en todos los ambientes, aún en los más síntomas, como los dormitorios y los baños. Se presentaron también situaciones, como decíamos, muy expuestas al sol, y entonces empezamos a explotar otros recursos, que fueron empezar a trabajar con filtros para tanto cubrirnos del sol como de las vistas, y con pérgolas para cubrirnos del sol y techos aislados. En este caso, con una casa en un terreno que tenía una parte muy importante, sin arboledas, y que un terreno con una frente muy largo y muy expuesto a la calle, con lo cual buscamos darle intimidad a la casa abriendo, digamos, con agujeros esa fachada expuesta, y en consecuencia trabajando para que los lugares no fueran oscuros, por supuesto, lo abriamos hacia la otra fachada, que es la fachada que da el bosque, pero intercalando entre los ambientes, pequeños patios, para que la luz que no ingresaba desde este lugar pudiera serlo, y las vistas también, porque estos son patios con verde, lo hiciera a través de esos patios. No me detengo en contarme las plantas, porque bueno, eso lo pueden ver en nuestras páginas o en las diferentes publicaciones. Buscando que el hormigón, digamos, trabajar con las bondades que nos brinda el hormigón en cuanto a sus posibilidades estructurales, y entonces trabajar con voladizos, sin apoyos intermedios, siempre con esa relación, aún a través de abertura, pero siempre con esa relación entre la fuera y el adentro, y en este caso, entre los patios, que de alguna manera van prolongando estos ambientes en los patios, y a través de los patios en el próximo ambiente, para tener al final un reconocimiento de toda la casa. Y después, y digamos, si últimamente lo que sucedió es que, digamos, este reconocimiento del estudio a través de la obra en los lugares de vacaciones y la obra en estos lugares de la ciudad de Buenos Aires, nos trajo clientes fundamentalmente de los barrios cerrados, que es lo que más estamos trabajando en este momento. Y de alguna manera dimos también el puntapié inicial para resolver esta problemática del barrio cerrado con nuestra propia casa en un pequeño barrio cerrado en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste, en un pequeño barrio de 16 casas, que tenía el inconveniente o el problema inicial de saber que este pequeño barrio no tenía seguridad, con lo cual la propia casa tenía que conseguirla, y lo que hicimos fue trabajar con una casa que llega de medianera a medianera, esto estaba permitido en este barrio siempre y cuando se hiciera de planta baja la casa, y tener entonces que controlar solamente dos fachadas, que es la del frente y la del fondo de la casa. La fachada del frente la hicimos con una estructura que es, además de tamiz de las visuales, también una especie de reja para proveer seguridad, que es de madera de quebracho, y hacia el, este es el frente, y este es el contrafrente, y hacia el contrafrente hay oculto en esta vía de hormigón una cortina de enrollar metálica, que cuando la casa se quiere cerrar, se despliega y cierra completamente esta fachada vidriada, que es la que queríamos tener completamente vinculada con el fondo de la casa. También, al ser una casa extendida, hecha solo en planta baja, resultaba una planta muy extendida, con lo cual tuvimos que recurrir también, como en el caso de esta casa que les mostraba en el bosque, a unos patios, que en realidad esta casa fue construida antes que la otra que les mostraba, pero con lo cual también acá experimentamos en nuestra propia casa con el tema de los patios interiores. Acá en nuestra casa, un patio, es un patio verde, para plantas, y otro es un patio de agua. Y esto es así, este es el patio verde, este es el patio de agua, que ahora es un patio también con plantas acuáticas y pececitos, que de alguna manera también hacen que este lugar, además de prolongarse en esos patios, lo que ocurre es que todo el tiempo la luz va cambiando, se refleja en el techo, hay un juego de reflejos y de vistas directas que es confuso y es entretenido, muchas veces no se sabe qué es lo reflejado y qué es lo que se ve por transparencia, y eso va creando como un interés espacial que siempre va recreando situaciones muy diversas. Esta la mostramos en este momento del día porque es donde uno puede apreciar la transparencia y la relación entre ese interior y este exterior. Y este lugar, en realidad, es un semicubierto que no es muy grande, porque como esta casa se puede usar entre adentro y afuera, nunca se diluye el límite entre el adentro y el afuera, porque estas aberturas corren, estos dos pisos están a la misma altura y cuando deslizas las aberturas, uno puede estar a mitad de camino, gente en este lugar y gente en esta, totalmente integrada. Este es otro ejemplo de recreación, porque qué ocurre con estos lugares, ya no tienen el bosque ni tampoco tienen la ciudad, de manera que son lugares, son como no lugares, donde el paisaje no es dominante, en algunos casos son lugares completamente despojados, como un campo asfaltado y con arbolitos muy pequeños que van a crecer dentro de diez años. Entonces lo que nosotros nos proponemos es que la propia arquitectura es la que vaya recreando el paisaje. Por eso el recurso de estos estanques, el recurso de trabajar en el mismo proyecto con el paisaje, decidiendo qué y cómo se van a plantar las especies en el terreno. Y cuando, como en este caso, el paisaje existe, porque este era un terreno con una hilera de robles muy añejos, haciendo que ese paisaje se incorpore, sea parte misma de la casa, como en este caso que ven, estas son los árboles existentes, y la casa se va armando como en módulos espaciales de dos niveles, rodeando y atrapando esos árboles para conseguir una convivencia, una simbiosis entre la arquitectura y la vegetación. El tema, entonces, en estas casas, como verán, esto es casi un desierto, hay un vecino de a ratos, con suerte, entonces el tema también es proveer intimidad, porque ni siquiera hay un árbol que tamice un poco las 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 vistas, entonces, por lo menos proveer intimidad a la planta baja, con diferentes recursos, y recrear nuevamente patios, yo no sé si ustedes están viendo la imagen, a mí me lo tapa la planta, en este caso, no, ¿no? Me lo tapan las imágenes de los que estamos participando. Se ve perfecto. Esta casa se organiza alrededor de un patio, y como verán, la planta baja está tamizada por estas las vistas están ocultas a través de estos de estos de estos tamices, y y la parte digamos, y las vistas del fondo también, porque esta es una galería digamos, donde es el quincho y la casa está recién aparece detrás de un patio, del patio central, que es este. Esto también, en un momento en que toda esta vegetación crezca, es decir, va a ser un lugar como un selvático, que de alguna manera le da vistas y calidad paisajística a todos los ambientes que dan a él. y estas son ahora una serie de renders de casas que esta está ya terminada pero aún con el tema de la pandemia de la sí, de la pandemia no hemos podido fotografiarla, pero son programas de casas más grandes que las que estábamos construyendo en la costa y ya no son casitas como en ese momento de 100, 150 metros, 180 como mucho y entonces el tema de volver a los a trabajar con patios y con patios de diferentes escalas para no solo para recrear el paisaje que no existe sino también para que cada uno de los ambientes esté conectado a esas a ese a ese paisaje artificial que vamos creando es indispensable todas estas casas que están trabajadas como desde ese lugar este es un patio de ingreso a la casa porque la casa se cierra con la cochera para crear intimidad y para que este lugar que es el lugar de encuentro de living, comedor, cocina ese ambiente de encuentro social pueda estar abierto tanto al fondo como al frente sin por ello tener que estar con las cortinas cerradas porque bueno porque está pasando gente y no queremos estar a la vista de de todos algunas esa es la forma de esa planta toma la propia forma del lote este lote tiene esta forma así y la casa de alguna manera copia esa forma y se organiza alrededor de este patio bueno y acá terminamos de de alguna manera esto es lo que hemos hemos hecho este pasaje desde una arquitectura que nace con un paisaje muy importante a una arquitectura que resuelve el problema del paisaje urbano y una arquitectura que trata de resolver el no paisaje de los barrios cerrados bueno con esto terminamos bueno tengo me escuchan y bueno no muchísimas gracias realmente muy generosos y amables de que puedan compartir con nosotros todas sus obras realmente con un relato particular de cada obra que bueno la verdad muchísimas gracias muchas gracias hermoso muy lindas las obras realmente bueno por supuesto que es un lujo para nosotros es un lujo para nosotros poder escucharlos y poder ver creo que todos estamos muy contentos nos alegramos mucho y bueno quedamos abiertos para que nos hagan todas las preguntas que quieran estamos a disposición de todos los que estuvieron escuchando viviendo exacto está el chat abierto pueden los micrófonos activarlos y los escuchamos bueno hay varios mensajes todos de agradecimiento gracias marivillero es un lujo ver la obra la idea construida esteban increíble un gusto ligana felicitaciones cuanta creatividad gracias qué placer verlos y escucharlos bueno no sé si ustedes están viendo todo lo que le están escribiendo Claudia que dice una culminación de lujo para el ciclo de obra construida impresionante trayectoria muchas gracias bueno no sé si alguien quiere hacer alguna consulta alguna pregunta el arquitecto Hernán Cambors dice gracias por todo me hospedé en la casa uno marazul no sé en la casa uno puso debe ser a lo mejor una casa de marazul claro debe ser la primera que has mostrado hola buenas tardes quisiera hacer una consulta adelante bueno muchas gracias muchas gracias por la participación la verdad que hace tiempo que seguimos la obra del estudio nos agrada mucho y la consulta obviamente viene sobre la técnica de constructiva y las etapas de llenado sobre todo en las casas de la costa si eso se realizó con hormigón elaborado o hormigón elaborado in situ y bueno si eso se va realizando en etapas y cómo lo realizan sí en principio te digo que se hace siempre con hormigón elaborado pero por otro lado el tema de vos preguntás algo que es muy importante y es una pregunta muy interesante porque el tema de las etapas significa que ahí podés encontrar alguna fisura que nos lleve a que tenga alguna situación nosotros tratamos tratamos en primer lugar las obras chicas de que se hagan todos los interiores en una primera etapa y con en algunos casos con hormigón hecho in situ cuando es muy poquito pero que se hagan todos los interiores primero porque después queremos tener la cáscara hacerla de un solo de una de una sola llenada y no queremos que supere los cien metros cúbicos una cosa así entonces tenemos que tratar de llenar todo lo que es interior y cuando llega el momento de la cáscara que es la el techo y las paredes exteriores hacerlo en una sola etapa cuando no se puede por la dimensión de la casa esa llenada exterior la hacemos en un par de etapas y ese esa junta entre una llenada y la otra de las paredes exteriores estudiamos muy se estudia muy particularmente tratando de hacer una hacer una seta con el hormigón de manera que en ese lugar tratemos con una particular junta dilatación pero si es un tema muy difícil de manejar hay que tratar de estar muy atentos en eso porque te va a entrar agua como decía un maestro mío el agua es tan finita tan finita que siempre se nos mete bueno muchas gracias por la respuesta y la verdad que lo que más se valora de la arquitectura es la técnica y bueno siguiendo esos conceptos que son grandes referentes nuestros como estudiante y próximo arquitecto así que muchas gracias es muy importante que los arquitectos se amiguen con la construcción yo creo que hubo creo que ahora está cambiando pero que hubo un momento en la historia de las facultades de arquitectura donde el tema de la forma fue dominante y digamos y se y digamos de alguna manera la arquitectura empezó a ser un dibujo más que hacer algo pensado desde y a partir de su materialidad concreta y la arquitectura no es arquitectura hasta que no se construye es decir la arquitectura del dibujo no existe y los los alumnos tienen que cada vez y de manera más temprana entrar en conocimiento con con lo que hace posible la arquitectura que son los materiales que la van a la van a constituir y de qué manera esa materialidad tiene que estar presente desde el comienzo cuando uno comienza a pensar ese proyecto y no que aparezca al final como como solía suceder y como uno ve que sucede cuando se ven las casas todavía muchas casas donde es obvio que se trabajó sobre una planta por ahí ni siquiera sobre un corte y luego se dijo bueno esto va lo vamos a hacer con como se llama con muros o lo vamos a hacer con ladrillos o lo vamos a hacer incluso con hormigón hola buenas tardes soy arquitecto Joaquín de Mendoza le quería hacer una consulta sobre todo los muros yo soy estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba y varios colegas también han experimentado con el hormigón y a veces se generan muros dobles con una cámara de aire o tergopola adentro ¿ustedes han experimentado con esa técnica o solo hacen muros macizos de hormigón obviamente con mala cima y resguerzo o la aislación térmica es mi pregunta más bien como Mendoza por ejemplo lo hemos hecho solamente en una oportunidad y era bastante era bastante complejo trabajar con el doble muro de hormigón lo que solemos hacer ahora es primero estudiamos muchísimo el tema de la incidencia del sol en los diferentes parámetros del sol la lluvia todos los agentes climáticos en los diferentes parámetros de la cárcel digamos para el tema de las de las orientaciones extremas con el oeste y el sur y cuando el muro es de hormigón cuando cuando planteamos vidrio lo que hacemos es trabajar por un lado con el tema de la vegetación ¿sí? proveer porque digamos el sol del oeste no hay quien se lo pare no hay alero y el viento y el castigo de la lluvia en el sur tampoco entonces tanto para esos muros tanto para el muro del oeste como para el muro del sur lo que hacemos es el tema de la vegetación y además hacer un muro de hormigón exterior y con una aislación y un muro de lo que el cliente quiera de madera de 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 ladrillo de lo que el cliente desee y nosotros le recomendemos para resolver y no hacer este duble mudo de hormigón además normalmente la gente para las casas permanentes nos piden también que no que no sean todo hormigón porque temen que les resulte una una como una un material muy agresivo muy frío pero te piden que lo meches con otros materiales entonces esto nos sirve para resolver los dos temas bueno genial muy bien contestada la pregunta muchas gracias también quería comentarte que el tema de del sol sobre otra cosa que cuidamos muchísimo es el tema de el sol sobre los vidrios porque sabemos que la cámara de vidrio resuelve el frío pero no resuelve la incidencia del sol sobre el cristal de manera que todas las buscamos que todas las orientaciones tengan una protección todas las perdón las fachadas vidrieras tengan una protección que evite en gran parte del día o por lo menos en los momentos de mayor incidencia del sol esto de que el sol dé en el cristal y entonces se produzca este tema de efecto invernadero y además por otro lado todas nuestras casas también lo que hacemos es que gocen de una ventilación cruzada en casi todos los ambientes para evitar el consumo de medios mecánicos de climatización porque nos parece que además de ser un lujo innecesario es un tema que digamos antes las casas todas se hacían pensando en esos temas y en un momento así como olvidamos que las casas que los edificios hay que construirlos olvidamos también que existen sistemas pasivos para resolver los temas climáticos y lo que nosotros queremos es volver a utilizarlos pero de todas maneras prevén la instalación de refrigeración como aire acondicionado por supuesto porque viste hay días en que nada te resuelve el problema del calor más que un acondicionador de aire y por supuesto en invierno probemos de calefacción eso sin duda bueno bueno genial muchísimas gracias por su respuesta nada nada yo le voy a hacer una pregunta menos técnica como el proceso no sé si como es obvio que existe es un proceso de pensamiento en el desarrollo de cada proyecto porque yo veo las obras y ves desde un volumen que se descompone hasta el mismo volumen pasa a ser un plano ese plano lo ves con una línea un plano de fachada es muy similar a un plano de planta es 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 difícil entender eso de dónde larga de dónde empieza eso mira yo creo que empieza de empezar el hormigón como 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 una lámina que puede ir tomando puede transformarse en pared en techo en mueble que digamos por esa generosidad del hormigón no es necesario que vaya a tierra de manera directa las cargas sino que pueden pasar de un plano a otro y eso hace también como que la 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 espacialidad puede hacerse muy compleja en este plebamiento entonces perdón quiero hacer una aclaración nosotros no creemos en la arquitectura que en la idea rectora o sea no es necesario que existe una idea rectora de todo eso por eso perdóname que te interrumpí para que se aclare lo que estaba diciendo claro digamos hay el tema sacarle el jugo a lo que uno tiene ¿sí? ese sería el tema tengo un territorio un terreno digamos ¿cómo le saco jugo a esa a esa situación? bueno estudiándolo observándolo viendo qué posibilidades me brinda ¿cómo le saco jugo a a la al material y al proceso tecnológico? bueno comprendiéndolo y estudiándolo profundamente y cómo resuelvo el tema formal desde desde la espacialidad trabajamos digamos con un un esquema muy pequeño mano alzada que enseguida se resuelve en en una planta y cortes básicos que van a formar parte de una maqueta electrónica y es en esa maqueta electrónica donde se resuelve toda la espacialidad y donde se estudia también el tema de la estructural porque nosotros si bien tenemos un ingeniero que digamos que pone los hierros el proyecto estructural lo hacemos desde el estudio por ahí hay alguna consulta cuando hay cosas que podemos dudar desde el punto de vista de si se sostienen bien o si se necesita trabajar de otra manera pero dimensionado de toda la estructura se hace desde el estudio y se hace a través de esa maqueta electrónica que nos permite ver y entender cómo va a descargar esa cómo las cargas van a llegar al suelo a través de esa estructura de hormigón esa estructura compleja de hormigón y después el proceso bueno siempre es misterioso es decir está cargado digamos de qué de con qué te estás alimentando en ese momento desde los aspectos visuales y desde las historias desde los aspectos literarios no sé yo creo que la creación es una cosa muy muy compleja que uno no la puede explicar y si uno la explica en realidad no no obviamente no tiene una explicación por ahí sale claro pero es como un origami por ahí parece claro tiene que ver con eso es decir es manejar una maqueta que como los programas te permiten modificarla muy fácilmente este programa que es de muy fácil manipulación te permite manejarla y cambiarla todas las veces que quieras y sin demasiado trabajo entonces esa esa investigación sobre la forma se hace fácil si por supuesto uno sabe para dónde quiere ir qué es lo que quiere conseguir obviamente yo digo que el otro día conversaba con mi marido y decíamos no podríamos construir estas casas antes de la invención de la computadora o lo tendríamos que haber hecho con múltiples maquetas cosa muy laboriosa y también cara fíjense de qué manera la herramienta determina así como la tecnología determina la arquitectura gracias Jere querías preguntar algo no se veía como alguna forma en el proceso creativo cómo encaran cada proyecto bueno creo que lo acabamos de explicar ¿no? exacto vale sí también es como un poco prueba y error y como continuar trabajos que uno ya viene haciendo tal cual cada trabajo es una experiencia para el próximo y se va retroalimentando sin duda eso también sí sin duda y también hay hay algunas cosas que uno repite y otras cosas que quiere cambiar y otras cosas sobre las que quiere volver a investigar desde cero sí es así es un proceso de ida y vuelta claro siempre queda algo en el tintero para otro proyecto también digamos y la otra cosa es como estar abierto a probar a no tener miedo a equivocarte por supuesto tomando todos los recaudos ¿no? pero tomar riesgo es importante es importante la otra cosa que les digo es que también uno tiene que plantarse con mucha con muchos argumentos ante un cliente indudablemente nosotros con una obra que pueden ver a través de una página es una tranquilidad para el cliente pero de igual forma hay siempre nuevos desafíos y nosotros siempre trabajamos como haciendo docencia con el con el cliente y mostrándole que puede hacer las cosas de otra manera invitándolo a probar sin forzar por supuesto pero como abriéndole un camino para si quiere caminarlo lo camine perfecto muy bárbaro haciéndonos parte de ese equipo que es que es múltiple ¿no? porque vos tenés que contar con el cliente tenés que contar con el constructor con el con el calculista para que todo esto salga bien es decir uno tiene que trabajar en en simultáneo con un montón de 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 personas y digamos tiene que crearse un buen clima para que ese trabajo pueda llegar a buen puerto bueno hay una serie de cosas que los arquitectos sabemos que hay que estar cuidando todas las todas las áreas tener contar con un buen equipo de trabajo como el que nosotros tenemos en el propio estudio ¿no? eso es fundamental esto no no lo podríamos hacer Guillermo y yo solo es decir hay un equipo que trabaja con nosotros en sintonía y con un esfuerzo igual que el nuestro o a veces más bueno les leo algunos chats de Hernán que dice amo estas casas la incidencia de la luz es muy bella y estudiada Lau dice Mariví ¿qué programa 3D usan? Sketchup bien y dice si tenés razón es perfecto para proyectar yo siento que la tecnología del hormigón es siempre el punto de partida es así porque en realidad porque es como una exigencia que viene de parte del cliente es decir nosotros hace ya años que solo recibimos encargo en hormigón o sea que no nos piden otra cosa el punto de partida es ese perfecto bueno y también algo para Jere que hoy es su cumpleaños dice feliz cumple Jere ¿qué regalo has tenido con esta charla? sé que estás muy contento Jere seguro y Eduardo pregunta en promedio ¿de qué costo por metro cuadrado estamos hablando? Mirá el costo lo manejamos como cualquier construcción tradicional tradicional de buena de buena factura ¿no? no estas casas country digamos fíjense lo que estábamos diciendo todas estas casas tienen aleros en todas las ventanas tienen carpintería de piso a techo pero digamos con cualquier el hormigón no resulta más caro que una tecnología en ladrillo de buena factura con este tipo de abertura con estamos hablando de en este momento está muy raro el tema de la construcción por el tema del dólar pero estábamos siempre hablando alrededor de entre 800 y mil pesos mil dólares en metro cuadrado porque hay un ahorro muy importante en terminaciones y para mí el ahorro más importante es el mantenimiento y eso sí es una cosa muy seria porque pensar en que esa casa no tiene que pintarse nunca más ni de adentro ni de afuera es realmente bastante interesante para porque no es solamente el costo sino todo el engorro de estar pensando en mantener esa casa por eso cuando trabajamos con madera solo lo hacemos con madera dura que no requieren ningún tipo de mantenimiento o con mantenimientos muy simples como esta que les contábamos esta casa que estaba hecha con el reciclado del encofrado de madera que lo que hace es repintar todos los años con aceite quemado de auto que es algo baratísimo y que lo pasa cualquiera no necesitan ni llamar a un pintor acá Marivín Guillermo Julián dice tienen que desarrollar un nivel de detalles constructivos muy completos sobre todo las instalaciones ¿cómo lo programan? Mira lo hacemos estas casas tienen cerca de 100 planos y todos estos todas las decisiones con las instalaciones se toman en acuerdo con el cliente porque ellos ya saben que una vez iniciada la obra no hay ningún tipo de cambio que sea posible entonces digamos todas las instalaciones están resueltas y detalladas en uno en veinte bueno hay detalles para todo además de esta maqueta electrónica con la cual trabajan el constructor trabaja el calculista y trabaja el director de obra por supuesto y hay una dirección de obra muy también muy encima sobre todo para acompañar el proceso de encofrado y de llenado de hormigón mira hay dos cosas fundamentales para explicar la documentación más o menos tienen que pensar que cualquier casa de estas tiene quince cortes más o menos quince cortes se hacen o más sí sí algunas veces mucho más y por otro lado todos los locales baños cocinas salas de máquinas todos los locales que hay más o menos algunas instalaciones todo todo está hecho en uno en veinte y todo todo está desplegado a los las las vistas de las caras de las caras de los locales mostrando todos todos los elementos que están en uno en veinte que me hace un poco complicado entender esto de que cuando una vez que se termina el legajo de obra los clientes no pueden modificar más nada no es lo que actualmente nos pasa claro pero lo que pasa es que con esto en general hablo obviamente la tecnología hoy te permite mostrarle al cliente la casa acabada la primera cosa que el cliente ve es la maqueta electrónica sin materialidad o con una materialidad muy básica entonces uno se mete dentro lo recorre están también planteada la vegetación exterior en el caso que la haya o la proyectada entonces esta persona puede ver cómo se va a ver el árbol que está o no está la pileta el vecino la casa vecina porque se hace como una maquetita a qué distancia está se hace como una maquetita básica y luego que hay un acuerdo sobre esa espacialidad y la planta por supuesto todas las relaciones de uso entre los diferentes ambientes y los cortes donde sabe qué altura tiene cada ambiente una vez que tiene todo eso y hay acuerdo en eso hacemos los renders nosotros nosotros los asustamos le decimos que no se puede cambiar nada después de eso le damos los renders más o menos les entregamos unos 25 25 renders de la casa y en ese momento le decimos no se puede cambiar nada nada muy violentos somos y en general ellos como no conocen muy bien el tema del hormigón le decimos mire que en el hormigón no se puede cambiar nada pero es cierto en el hormigón no se puede cambiar nada una boca de luz está en ese lugar y no puede estar en ningún otro no se puede correr incluso todo eso también en obra es muy hay que tener mucho cuidado porque el volcado del hormigón en el tabique puede volcar una caja entonces hay que estar muy atento a todos los temas a los temas de documentación y también a los temas de llevar esa documentación a la obra porque el hormigón no perdona así que nada pero digamos no somos muy violentos todos los contrarios ellos pueden hacer todos los cambios que quieran en ese proceso porque el proceso de anteproyecto dura dos meses entonces hay dos meses de trabajo con el cliente donde ellos pueden hacer todos los cambios que quieran que requieran junto con nosotros pero después ya no después una vez que están los renders sí puede haber cambios de terminaciones obviamente en el render le podemos proponer les preguntamos siempre qué tipo de piso pero proponemos un revestimiento que luego ellos pueden elegir cualquiera unos artefactos que pueden elegir cualquiera o sea que hay una participación en todo momento como les dije para que la obra salga bien el cliente tiene que estar integrado al equipo quiere ser parte del equipo exacto bueno y una última pregunta que acá dice Mariví ¿utilizan virtualidad 360 para mostrar a los clientes la propuesta? no sé qué es virtualidad 360 lo que digamos el SketchUp te permite meterte con una herramienta que es un muñequito dentro de la planta y girás y ves todo lo que en ese ambiente se está sucediendo más que eso no sí se podría hacer lo hace la gente que hace render hacer una una maqueta un video pero no no lo hacemos en el SketchUp nosotros nos movemos y mostramos todo y cambiamos varias veces después le damos 25 render o sea que ve todo por todos lados de la casa pero no son 360 bien bueno no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta alguna pregunta alguna inquietud desde mi parte bueno y desde desde el colegio y de todos los presentes calculo que que todos coincidimos en agradecerles y mucho la generosidad de habernos comentado cada obra y responder y responder cada pregunta así que bueno muy muy agradecidos bueno gracias y bueno y esperamos que el año que viene si esta pandemia culmina en algún momento nos vamos a esperar acá con con muchísimo gusto bueno estamos todos apostando las vacunas a ver si aparece una vez bueno y gracias muchas gracias de nada gracias para finalizar yo me gustaría decirles unas palabras finales a todos los que están acá que bueno son de agradecimiento este año fue tremendamente excepcional muy difícil muy poco de todo lo que teníamos en agenda pudimos realizar lo pudimos concretar pero bueno con la pandemia también llegó otros desafíos que pudimos afrontar y siempre acompañando a los matriculados y a las inquietudes y demás así que bueno desde nuestro lugar como comisión directiva de nuestro colegio agradecer primero a la junta promotora Norte Firmat Claudia que te veo por ahí muchas gracias a la secretaria administrativa de nuestro colegio Lorena a la visadora que tenemos visadora técnica Ivana gracias también a la disposición de cada uno de los integrantes de las comisiones internas de trabajo que tenemos la comisión de patrimonio comisión de accesibilidad de movilidad de sustentabilidad que bueno realmente sumaron muchos esfuerzos muchas propuestas y participación de cada uno de ellos y bueno también agradecer a un montón de empresas que nos acompañaron que las tengo por acá anotadas que fueron triangular Greenhouse Pinturería Color Plus Fexa Alquilo Todo Pinturería Tecnicolor Baxer Griferías Rotoplast Asa Constructora Reverplast y Moris y Roseto así que bueno todas esas firmas gracias por acompañarnos durante todo el año y bueno creo que todos deseamos que el próximo año retomemos la normalidad de que todos necesitamos y que desde el colegio podamos concretar todo lo pendiente con el compromiso siempre como lo decimos de acompañar a los matriculados y regularizar nuestro ejercicio profesional así que bueno a todos muchas gracias nuevamente gracias Guillermo gracias Marivín fueron muy atentos estamos enloquecidos todos de haberlos escuchado muy amable y gracias a todos hoy nos acompañaron en un momento éramos 45 personas escuchándolos así que estamos contentos también por eso bueno muy bien muy bien gracias gracias a todos gracias gracias hasta la próxima un gusto gracias